Pues claro que sí, Javier, bienvenida a nuestro programa Ser Mujer, le damos la más cordial bienvenida, también siendo parte del pueblo de Sarayac, una gran mujer, un pueblo de Sarayac que se caracteriza por la lucha por sus territorios, por el valor que dan a su cultura, a lo ancestral. Entonces, Javier, justamente quiero que nos cuentes un poco sobre la agencia de modelos Wittum Models, ¿de qué se trata? Tengo entendido que es algo del valor ancestral a sus trajes típicos, a los trajes típicos de la mazanía. Cuéntanos, ¿tú? Sí, yo quiero primero, para empezar, tratar de entender también por qué nace el proyecto de Wittum Models. Ecuador es un país pluripular, plurinacional, rica y culturas y tradiciones. Entonces, desde muchos años siempre hemos sido relegados por parte de colonos, siempre había discriminación. También, entonces, todo eso, yo he pensado de qué manera nosotros podemos incentivar a la juventud, a que no se sientan discriminados. A veces ellos están, dicen, no quieren, no quieren hacer nada, ¿no? Entonces, yo me enfoqué en la cultura y tradición de aquí, de la mazanía, más que todo, en el rescate cultural. Sí, Sarayahu es un pueblo que lucha, estamos luchando, tanto en la cultura y por nuestra Pachamama. Y eso es lo que yo ahora he visto en los jóvenes, más que todo, a veces ellos no quieren ser indígenas y entonces yo digo, yo tengo que hacer algo por la juventud, para poder valorar nuestras culturas, nuestras tradiciones. Entonces, dije, yo tengo que crear un proyecto que en este caso nació Wittum Models. Pues me parece muy bien, Javi, y muy motivante también porque justo la juventud y la niñez son quienes deben valorar, debemos nosotros como adultos ya enseñarles a nuestros jóvenes la identidad que tenemos como adultos. Así es, yo siempre he dicho a los padres de familia, siempre debemos enseñar a los niños desde pequeños, porque si dejamos que, por ejemplo, hablando de la cultura, a veces los padres no le enseñan a los niños de idioma, más que todo, de nuestra institucionalidad. Entonces, cuando salen a la ciudad, ellos ya no quieren ser indígenas, como lo decía antes mismo, ¿no? Entonces, hay que, desde pequeños, ir enseñando los valores de la cultura y los ciudadanos. Claro, pues sí, tal vez algo muy necesario. Te adentro, nos un poquito, la acogida que ha tenido Wittum Models y desde cuándo estás con este proyecto. Yo quiero, bueno, primeramente yo inicié como modelo indígena en el proyecto de Wittum Models, que es... Claro que sí, tal vez algo muy necesario. Javi, ¿cómo estás un poquito? Yo empecé a traducir en ese proyecto y obviamente yo tenía ese elemento de Wittum Models, entonces yo me uní a esta agencia con un amigo que subí, corriendo del pueblo Pizapinche, donde trabajamos juntos. Entonces yo, este proyecto nace en el año 2017, aquí en Puyo, y en cambio, Mayzuma, en donde yo estoy, que actualmente vivo trabajando con ellos, de ellos nacen en el año 2013 y solamente era en la sierra, entonces yo estoy en cambio acá en la Amazonía. Me parece muy bien, mira, el rescatar mi identidad cultural tanto de los pueblos indígenas de la sierra como de la Amazonía es algo muy necesario para tanto lo que se aplique a nivel nacional y en la provincia de Pastaza para saber identificar la cultura que tenemos. Así es, esa es nuestra opción, ¿no?, de unir a los pueblos y nacionalidades, más que todo a los jóvenes. Si usted tiene algún proyecto o algo en cuestión de la cultura, tradición, entonces que se unan a nosotros. Entonces poco a poco hemos sido avanzado en cada pueblos y cada nacionalidad a nivel nacional. Entonces fue un poco difícil, pero ya vamos avanzando poco a poco. Claro que sí, Javier, querido. Javier, cuéntanos, la cogida que ha tenido UBITUG Models aquí por la gente amazónica en la provincia de Pastaza, ¿qué tal la cogida has tenido todo este tiempo que viene desde el año 2017? Ya, en el proyecto de UBITUG Models la cogida ha sido muy buena. Poco a poco aquí en la Amazonía también van conociendo porque esto es un proyecto recientemente. El primer evento que yo tuve fue en Palora, entonces la gente se admiraba, ¡guau!, eso es lo que nosotros queríamos ver en la Amazonía, o sea, la cultura, la tradición. Entonces la gente igual me ha felicitado y están contenta en el trabajo que yo estoy haciendo aquí en la Amazonía. Y sí, hay un poco de apoyo, más que todo como dije, de que recién están conociendo el proyecto de UBITUG Models. Qué bueno, Javier, qué bueno. ¿Has tenido apoyo también por parte de las autoridades o cómo es el modo de tu trabajo? ¿Trabajas con la empresa privada o cómo son las presentaciones que tienen? Sí, sí, con las instituciones privadas, públicas, hemos estado trabajando ya también a nivel nacional. Y entonces sí, ha habido un poco de apoyo, en otras no. Claro que sí, mira. Cuéntanos un poco, Javier, los eventos en los que ha participado UBITUG Models, si han salido de la provincia también. UBITUG Models de la provincia aún no ha salido. Simplemente aquí es local, ¿verdad? Hasta el momento, Javier, nomás, ¿qué presentaciones han tenido? ¿Cuáles son sus trajes? Las presentaciones que hemos tenido son los eventos como, por ejemplo, demostración de la vestimenta ancestral en la pasarela. También hemos hecho un desfile ecológico y entonces eso ha sido impresionante para la gente. Y de esa manera yo estoy más que todo incentivando a la juventud a valorarnos un país. Qué bueno, o sea, te felicito por esta labor. Pues es muy necesario y es importantísimo que valoremos la identidad, que la juventud conozca el valor que tiene eso. Así es. Entonces, como yo decía, bueno, de ese proyecto también quisiera hablar un poco. Aquí en la Amazonía, más que todo, hasta la década de los años 50, estaba poblada principalmente de los pueblos indígenas. Entonces, en la actualidad, esto ya se ha ido cambiando. Apenas creo que constituimos unos 30% de la población y mientras 70% son gente mestiza. Entonces, ¿por qué se dio esto? Por ejemplo, porque los colonos emigraron a acá en la zona por la implementación de la ley con esto agropecuario y a posterior a eso, ha traído por la bonanza la explotación petrolera y eso ha hecho en las comunidades, las consecuencias de todo eso ha sido la pérdida de cultura, tradición, idioma que está en recuperación. Entonces, eso me preocupó a mí bastante, ¿no? En la juventud más que todo y es por eso nace el Proyecto Uitu con fin de rescatar, difundir a la juventud, a las futuras generaciones, a la gente mestiza, a que conservemos y aprendamos a valorar nuestras raíces. Eso fue necesario, Javi. Javi, cuéntanos un poquito el significado del Uitu. ¿Por qué el nombre del Uitu no? El Uitu es una fruta que se da principalmente aquí en la región amazónica. Uitu es pintura que nosotros como pueblos utilizamos, pintura para el rostro y también para el cabello que se utiliza. Entonces, el Uitu es el maquillaje natural de los pueblos de nacionalidad. En la historia cuenta que fueron, el Uitu fue una mujer virgen del acero. Qué lindo, qué lindo, Javi, que conserves esa historia, ese valor de ser amazónico y que lo vayas esparciendo. ¿Hay acogida por parte de la juventud? Sí, los jóvenes están muy emocionados, tanto hombres y mujeres y niños. Dicen, no, yo quiero participar. Yo quiero salir a un desfile de nueva, porque yo soy indígena y yo quiero mostrar mis trajes, mis cantos, lo que cada pueblo posee. Entonces, están muy contentas. Poco a poco ya jóvenes se están incluyendo, viniendo al proyecto. Qué lindo, Javi, qué lindo que la juventud también dé realce a este valor cultural que tenemos como amazónicos, que valoren sus raíces, sus costumbres, los trajes típicos. Javi, cuéntanos, ¿qué trajes nomás son los que exponen las chicas de Uitu Models y cuántos modelos trabajan con ti? En Uitu Models, bastante tiene siete nacionalidades. Hay un representante de cada nacionalidad y con su propio vestimenta, que son sus trajes ancestrales, autóctonos, que nosotros mantenemos cada nacionalidad. Y hay otro traje que es estilizada, más moderno. Entonces, de esa manera, igual he estado presentando a través de Pasarela y las chicas salen con dos trajes. Pues qué lindo, Javi. ¿Dónde tienen las presentaciones las chicas de Uitu Models y cuál es el modo de contactarse contigo y con las chicas también? En la página, nos pueden encontrar a través de redes sociales en la página de Uitu Models o también pueden contactar a mi celular, que es el 099863686 y al correo electrónico, que es mariposas, yanbajoazur, yanbajojade, arroba.com. Qué lindo, Javi, que tengan este proyecto para...